Y lo que me motiva a seguir esta carrera en el fondo, primero es expresarme, porque eso se trata con la música, expresar los sentimientos, lo que uno hace, lo que uno quiere y además que me gusta mucho compartir con la gente como hoy acá en el fan club de Mindy Cyrus, que me gusta cantar a la gente, me gusta disfrutar eso y a veces, bueno, es duro el camino, pero cuando pasan cosas lindas uno siente que todo es bueno. Música 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 Música